El homenaje está por comenzar, únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida, oficiaremos la celebración como se debe. Toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Es lo que hacemos aquí, en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a su podcast ya predilecto de terror y cuestiones paranormales, el Aquelarre. Sabemos que no da realmente miedo, pero fíjense que evidentemente yo escucho los programas cuando están siendo transmitidos a través de la app La Variega Radio. Que, por si no lo saben, nos pueden escuchar a través de la app La Variega Radio. Disponible ahorita únicamente para descarga en la Play Store. Solamente busquen La Variega Radio y ya, ¿no? Les aparece. Es un icono azul con letras blanquitas y luego luego ahí nada más lo descargan en la Play. Es muy fácil realmente, es muy intuitivo la app. No tienen por qué quebrarse la cabeza. Pero también recuerden que se estrena simultáneamente en YouTube y ahí se quedan guardados los archivos, ¿no? Por si lo quieren volver a ver, en YouTube aparecemos como La Variega, nada más. Búsquenos, denle like, follow y compartan el material para que le llegue más gente. Si te gusta a ti, probablemente le ha de gustar a alguien más. Y, pues bueno, les decía, yo estaba escuchando los programas porque pues siempre los escucho para ver qué le falta o algo así. Y escuché el del domingo pasado en la noche y sí dije, ay, o sea, como que... Y aparte yo estaba solito en casa, entonces como que sí me di un poquito de más cosas así, pero pues bueno. En esta noche de domingo, ya para cerrar la semanita más tranquilo, más relajado, vamos a hablar de un tema que siento yo que mucha gente ha pasado. Siento yo que es un tema muy común, entre comillas, entre muchas personas de todas partes del mundo. Tiene que ver con un trastorno del sueño. Ahorita no le hago spoilers, ahorita ya vamos a escuchar bien el tema. Tiene que ver sobre un trastorno del sueño lo que comúnmente conocemos como cuando se te sube el muerto. Así es, si ustedes ya saben de qué vamos a hablar, bienvenidos. Y a los que no, también sean bienvenidos. El círculo está abierto para nuevos miembros. Por favor, únanse. Les recuerdo que este pequeño espacio es parte del desarrollo de mis prácticas profesionales para mi proceso de titulación. Entonces, por favor, apoyen el proyecto. Realmente es algo que si ustedes me conocen, los que me escuchan y me conocen de persona, saben que me encantan estas cuestiones raras, sobrenaturales, de terror. Me apasiona mucho. Entonces este podcast es una diversión para mí realmente de hacerlo y de escucharlo, producirlo y escucharlo. Todo el proceso lo disfruto yo un montón. Espero que ustedes también estén disfrutando todo ese cariño que yo le pongo y esa dedicación a estos programas para que sean de su agrado. Y esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, voy a introducir algo diferente. Al final, tengo un audio de una persona que nos contó su experiencia con esta subida del muerto. Y pues nada, entrevisté a alguien, me contó su experiencia y realmente me pareció muy... Muy para el aquelarre. Entonces, si ustedes tienen una experiencia similar con la subida del muerto, si tienen mi número, por favor, mándenme mensaje. Si no, a través de la página de Facebook. Síganos en Facebook como La Variga Radio. En YouTube como La Variga Talcual. Mándenos mensaje por cualquier red social y cuéntenos su experiencia. Ahora, sin más, sin más, sin más, vámonos, vámonos con el tema. Acabas de acostarte y apagar la luz de la habitación. Hace tan solo unos minutos que se han ido unos amigos a los que habías invitado a cenar. Tampoco hay nadie más en casa. Estás completamente solo. Una suerte teniendo en cuenta que no tienes intención de madrugar. Así nadie te despertará. Pensando en esto, poco a poco, vas quedándote dormido. De pronto te despiertas sin saber muy bien por qué. Te encuentras algo desorientado. Ves la habitación oscura. Todavía es de noche. Por el rabillo del ojo, ves moverse algo en la cama de al lado. Asustado, intentas girar la cabeza para mirar hacia tu izquierda, pero te das cuenta de que te resulta imposible. Tus brazos y tus piernas tampoco responden. Estás completamente inmovilizado. La figura oscura a la que no puedes mirar directamente, pero si ves moverse, continúa ahí. Empiezas a sentirte confuso sobre si realmente se fueron todos tus amigos. ¿Estará alguno de ellos durmiendo en la cama de al lado? El silencio absoluto de la noche de repente se rompe por una respiración tranquila, pero profunda que se oye detrás de ti, en el cabezal de la cama, casi al lado de tu oído. Tan cerca de ti que podría tocarte en cualquier momento. Su respiración contrasta con la tuya, cada vez más acelerada. Unos golpes procedentes del comedor te hacen pensar que alguien ha entrado en la casa. ¿Ladrones? ¿Qué harán si se dan cuenta de que estás ahí? ¿Quieres levantarte y huir? ¿Gritar pidiendo auxilio? ¿Llamar a la policía? Pero todo es inútil. Sigues sin poder moverte y ni siquiera el más leve sonido brota de tu garganta. ¿Descartas la posibilidad de que todo sea un sueño? ¿Es tan real? Empiezas a pensar que podrían ser alucinaciones y te asusta tanto o más que pensar que realmente hay alguien ahí. ¿Puede ser el inicio de un trastorno psicótico? ¿Tengo esquizofrenia? ¿Qué me va a pasar? Miles de preguntas afloran en tu mente. Después de contarnos esta historia de miedo, entre comillas, ya nos pusimos en contexto. Ya les había dicho que vamos a hablar sobre un trastorno del sueño comúnmente y coloquialmente conocido cuando se te sube el muerto. Pero les quiero preguntar, audiencia, ya se los pregunté hace rato, ¿les ha pasado? O sea, vayan pensando, vayan recordando en una anécdota si alguna vez se les subió el muerto. Porque escuchar hablar a alguien que sufre parálisis del sueño, o sea, cuando abres sus experiencias, es como si atendieras el argumento de una película de terror. De esas en las que te repites constantemente, es solo una película, es solo una película para sacarte el miedo del cuerpo. Sin embargo, aquí viene lo malo, pues no son historias para dormir, aunque sí que quitan el sueño. Son casos reales con una explicación médica. Creer que estás muerto o ver fantasmas mientras estás dormido es posible y es una realidad, gente. Y como les dije, es más común de lo que pensamos. Mientras que diferenciar la realidad de los sueños no lo es tanto. Comienza con un hormigueo en el cuerpo o una descarga eléctrica, comenta mucha gente. Un episodio de parálisis del sueño suele tardar entre 1 y 3 minutos que se hacen eternos y se puede tener de manera recurrente hasta 2 o 3 veces por semana. Más de la mitad de la población mundial sufre episodios al menos una vez en su vida, según los psiquiatras Jague Alonso y De Gregorio González. ¿Cómo se los explico? Es como un despertar incompleto, más o menos. Cuando se pasa de una etapa del sueño a la vigilia, el cerebro y el cuerpo de quien padece este trastorno del sueño se descoordinan por completo. Y se recupera la conciencia antes de la movilidad corporal. Es decir, te despiertas, o sea, como que tu mente se despierta, pero tu cuerpo todavía no. Aún estando despierto, todos los músculos están paralizados completamente, excepto, obvio, los ojos y el diafragma para respirar. No puedes respirar al 100%. Sientes una presión en el pecho y la angustia hace que creas que estás enloqueciendo. Precisamente esa falta de poder respirar, esa dificultad al momento de ser... Es cuando se dice que se te sube el muerto porque tienes el muerto encima y es una presión horrible en tu pecho y no te deja respirar por completo. El terror que se sufre es tal que aparecen las alucinaciones visuales, auditivas y táctiles. Las ves, las oyes y las sientes. Puedes experimentar que estás flotando, por eso se llama también subida del muerto. Como un desconocido que se ha colocado en tu casa, te saca rastras de la cama o como alguien te respira en la cara. Y todo, como ya se los dije, sin poder hablar ni llamar la atención de nadie para pedir ayuda. Porque estás despierto, pero inmóvil. Son situaciones verdaderamente terroríficas en las que muy difícilmente y yo diría imposiblemente puedes escapar de ellas. Ahora bien, la explicación científica porque todo tiene una explicación. En una noche normal de sueño pasamos por ciclos de 90 minutos, durante los cuales pasamos de una fase de sueño a otra. El ritmo cardíaco, el respiratorio y las ondas cerebrales van cambiando. Pasamos por eso hasta que entramos en el sueño humor. Sueño de movimientos oculares rápidos. Esa es la fase asociada con sueños vívidos. En ese estadio, los músculos del cuerpo están paralizados. En teoría, para evitar que lleves a cabo las acciones de tus sueños. Pero en un episodio de parálisis del sueño, algo sale mal. Tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo no. Comenta Paul Brooks, neuropsicólogo clínico a la BBC. Ahora, antes de que continuemos con más de la parálisis, permíteme compartirles unas pequeñas historias, anécdotas de gente que lo ha sufrido, que encontré en internet. No sabemos si son reales al 100%. No más real que cualquier sueño, ¿saben? Pero hubo un tiempo en el que alguien realmente vio y creyó que sus peores pesadillas se habían vuelto realidad. ¿Por qué? Porque a manera de resumen, pues como ya les dije, tu mente se despierta, pero tu cuerpo no. Tus músculos no puedes moverte, vaya. Pero algunas personas lo describen como que sueñas despierto. Por eso es que puedes ver alucinaciones. Porque estás soñando, pero estás despierto. O sea, no estás... Tú no estás despierto al 100%, vaya. Por eso tienes pesadillas. La primera historia se titula No apagues la luz. Esa historia pertenece a un estudiante llamado Adam que experimentó parálisis del sueño una noche cuando se durmió leyendo un libro. Lo último que recordaba era que se estaba quedando dormido con el libro en las manos y los sonidos apagados de la televisión que venían de la sala de estar. Cuando volvió en sí, la habitación se veía exactamente igual. La lámpara de la mesilla de noche todavía estaba encendida y el libro estaba sobre su pecho. Pero el ambiente se había vuelto extraño. Junto a la ráfaga de aire frío llegó la sensación de que alguien lo estaba mirando. Alguien, alguien, aunque la habitación estaba vacía. Cuando trató de mirar a su alrededor, Adam se dio cuenta de que no podía moverse. Sus manos se sentían pesadas como la piedra. Sus piernas, extendidas sobre la manta, bien podrían haber pertenecido a un maniquí. Justo cuando la sensación de que había una presencia se hizo más fuerte, la lámpara se apagó con un clic silencioso. No podía gritar. Todos los músculos estaban paralizados. De repente, de la oscuridad surgió la figura de un anciano sin ojos. Solo tenía unas cuencas vacías y oscuras que derramaban sangre. Sin que hubiese algún tipo de provocación, el viejo se enfureció y comenzó a gritar y arrancar las piernas de Adam. Cuando se despertó, Adam se dio cuenta de que el anciano era su abuelo que lo estaba llamando. Historia 2 Los paisajes del sueño de Nicolás Bruno Nicolás Bruno ha experimentado parálisis del sueño desde que era un adolescente y durante la mayor parte de su vida lo trató como la mayoría de la gente. Simplemente lo ignoró y esperó que pasara con el tiempo. Al ver que las pesadillas se sucedían noche tras noche, Bruno decidió comenzar un diario para documentar lo que veía en sus sueños. Esa es muy buena idea, de hecho. Las visiones pueden ser de todo tipo. Siluetas sin rostro, brazos oscuros que surgen de las sombras, deformación de la realidad que me rodea, todo mientras estoy completamente paralizado. Escribe. Como estas son las descripciones que comparten millones de personas cada año y Bruno quería ir más allá. Comenzó a recrear sus pesadillas a través de la fotografía. Después de todo, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Al igual que los sueños en sí, las fotografías de Bruno van desde lo extraño al puro horror, pero todas transmiten bellamente la desesperanza y el aislamiento que se experimenta durante la parálisis del sueño. Y de hecho, sí, están muy padres estas fotos. Vayan a Google ahorita, bueno, ahorita no, ahorita que acabe el programa, y busquen Bruno, parálisis del sueño. Nicolás Bruno, parálisis del sueño. Fotos muy artísticas, verdaderamente. Historia 3. El Gremlin en el techo. Todo comienza con una pequeña criatura verde escondida en las sombras y termina despertándote entre gritos. Eso es lo que una usuaria de Reddit afirmó experimentar cada vez que sufrió parálisis del sueño. La criatura era siempre la misma. Ella la describe como una criatura tipo Gremlin de color verde. La mayoría de las veces se sienta sobre su pecho y le susurra en un idioma que no comprende. En una ocasión, dice que se despertó cuando el Gremlin estaba enganchado en el techo. Tan pronto como ella lo vio, él giró su cabeza hacia ella y le sonrió. En otra ocasión, estaba en la cama detrás de ella, susurrándole al oído en ese extraño idioma. Y solo despertó cuando sintió su lengua en su oreja. Historia 4. El Asesino. Los psicólogos han relacionado todo tipo de trastornos con la parálisis del sueño y el alcoholismo. Y este último es uno de los desencadenantes que supuestamente hace que una persona sea más propenso a experimentarla. En el caso documentado de un hombre anónimo de 35 años que había pasado años luchando contra el alcoholismo, comenzó a desarrollar una pesadilla recurrente casi todas las noches. Su visión comenzaba con él despertando en mitad de la noche. Incapaz de mover cualquier parte de su cuerpo mientras yacía en la oscuridad. Se percataba de la presencia de una mujer que estaba parado al lado de su cama. Siempre era la misma mujer, y a medida que avanzaban los sueños se volvía más y más violenta. Incapaz de impedírselo, la mujer saltaba encima de él y comenzaba a estrangularlo mientras le decía que iba a matarlo. Cada incidente duraba unos 5 minutos, tras los cuales nunca podía volver a dormirse. Historia 5. ¿Puedes verme? Los niños son espeluznantes, incluso si tienes hijos. Hay algo en la idea de un niño desquiciado y asesino que hace que se te erice hasta el último vello de la espalda. Imagínate, solo imagínate, a un pequeño parado al final de un pasillo oscuro con los ojos en blanco y un cochillo en su puño. Pues bien, un usuario de Reddit afirma que a veces experimenta algo parecido cuando sufre parálisis del sueño. En una ocasión, estaba en la cama con los ojos cerrados cuando escuchó la voz de un niño preguntándole, ¿Puedes verme? Estaba acostumbrado a la parálisis del sueño, por lo que no se sorprendió cuando descubrió que no podía mover ninguna parte de su cuerpo excepto sus ojos. Cuando los abrió, vio a un niño pequeño que lo miraba desde los pies de la cama. El niño volvió a hacerle la misma pregunta segundos antes de que el protagonista de la historia cerrase los ojos e intentase despertarse. A pesar de que sabía que era un sueño, este, dice, que fue una alucinación más real de su vida. Mientras tenía los ojos cerrados, el niño seguía preguntándole, ¿Puedes verme? Y cada vez que lo decía, su voz se hacía más y más profunda. Entonces, el protagonista sintió que algo le rozaba el hombro y abrió los ojos para ver al niño escasos centímetros de su rostro. Con una voz profunda y gutural, el niño gritó, ¿Puedes verme? Fue entonces cuando el protagonista se despertó profundamente conmocionado por la aterradora experiencia. Historia 6. La pesadilla. Esta historia es de un usuario de Twitter llamado Ernesto Aroche Aguilar. Lo pueden encontrar como Aroba e Aroche. Publicada el 30 de octubre de 2015. A mí, de chico, se me subía el muerto. Así decían las abuelas que se decía esa sensación angustiante cuando, a mitad de la noche, en la oscuridad del cuarto y del sueño, podías cobrar sentido mientras un peso te oprimía el pecho. A mí nadie me oprimió nunca nada, ni el pecho ni nada, pero así decían las abuelas que se decía. Pero déjenme explico, no es que de pronto sintiera esa angustiosa presión en los sueños, era algo más tétrico. Me sucedió varias veces, no sé cuál fue la peor de todas, pero la que más presente tengo fue la primera. Nunca he sido alguien de sueño fácil, al contrario, batallo para poder relajar el cuerpo y la mente, para poder perderme en el mundo de Morfeo. Por eso, la extraña experiencia por la que pasé debe ser contada desde los minutos previos. Habré tenido 13 o 14 años. Estaba ya en la secundaria, es decir, yo no era un niño, y el miedo infantil a las sombras y la oscuridad comenzaba a menguarse. Por eso, poco importó. El miedo regresó y se instaló ahí por días. Cuentan que Wes Carven, la mente maestra tras el hombre de las garras de metal y el suéter a rayas rojo con verde, ideó la historia de las pesadillas de Elm Street luego de leer los casos de unos refugiados camboyanos llegados a Estados Unidos, que comenzaron a dejar de dormir por miedo a las pesadillas que los atormentaban de manera recurrente. Varios de los refugiados terminaron muriendo en sus propios sueños. Los médicos le llamaron a este fenómeno el síndrome de la muerte asiática. Mi historia, que por obvias razones está lejos de un final tan trágico, igual fue un asunto recurrente que a ratos me hacía temerle al sueño. Y no en pocas ocasiones alargué tanto como me fue posible la hora de dormir. El primer arco argumental de Sandman, el cómic que le dio estatus al autor del culto Neil Gaiman, Morfeo, decide castigar al hijo de Roderick Burgess, el hombre que lo mantuvo cautivo por cerca de 70 años con la pesadilla del Eterno Despertar. Un angustiante castigo en donde el sujeto que se resistió a liberar a Morfeo pensando que, a diferente de su padre, él sí podría obtener el poder del Eterno a esfuerzo de mantenerlo encerrado en una prisión de cristal y privado de sus objetos de poder, su yelmo, el interminable saco de las arenas del sueño y su rubí. Despierta una y otra vez, solo para darse cuenta de que la pesadilla no ha terminado, como un Inception en un loop infinito. A mis 13 o 14 años, estaba lejos del Eterno Despertar, pero sí atrapado en un sueño donde el miedo me mantenía congelado. Pero la sombra no quedó ahí, comenzó a acercarse a mi cama, la vi cruzar el umbral de la puerta y de nuevo los golpes de sangre en las sienes, el nivel de terror se elevó y el forcejeo contra esa fuerza que me impedía moverme se incrementó. Pero vamos al principio, esa noche, una cualquiera, pues no recuerdo en qué mes en particular fue, a diferencia de otras, la llegada del sueño fue rápida, un sopor me invadió y todo se fue difuminando. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos en la oscuridad del cuarto. Me vi acostado, ahí estaban mis pies envueltos en las sábanas. A un costado, podía ver el librero y al fondo el ropero de las puertas blancas. Justo al finalizar ese largo ropero, la puerta entreabierta de una sombra que sigilosamente me miraba. Mi primera reacción fue de sobresalto. La sombra estaba inmóvil, pero no parecía un efecto óptico, pues alcanzaba a versele volumen a la sombra. En sueños, cerré los ojos esperando que al abrirlos ya no estuviera ahí, pero ahí seguía. Era una sombra a medias. Podía distinguir la cabeza y parte del tronco como si estuviera asomándose, aprovechando la puerta entornada. No estaba seguro, pero creía recordar que no había cerrado la puerta al dormir. En ese momento, todo era posible, pues había caído dormido en medio del sopor. Al no haber movimiento de la sombra, trataba de ignorarla. Hacer que dormía hasta que se aburriera y se fuera. De pronto, una certeza meló las venas. La sombra sonreía. Fue una certeza que me disparó la sangre del corazón a la cabeza. Sentía los golpes en las sienes, pues difícilmente en medio de la oscuridad del cuarto podía definir rasgos en la sombra. Decidí romper con la ilusión de que dormía, pues tenía la sensación clara de que, fuera lo que fuera, eso me espiaba. Estaba sonriendo. Y sabía que estaba enfrente de mí. Pero fue inútil. Mi cuerpo estaba inmóvil. Sujeto por una fuerza extraña y externa que me impedía cambiar de posición o emitir sonido alguno. No era exactamente un eterno despertar. Pero sí la angustia de saberme atrapado en un sueño que no sabía que era un sueño, pues todo era tan real. El cuarto lucía justo como era mi cuarto. No había nada que me llevara a pensar que estaba en el mundo onírico y no inmovilizado a mi cama con una sombra a unos metros que me sonreía al mirarme. Pero la sombra no se quedó ahí. Comenzó a acercarse a mi cama. La vi cruzar el umbral de la puerta y de nuevo los golpes de sangre en las sienes. El nivel de terror se elevó y el forcejeo contra esa fuerza que me impedía moverme se incrementó. De golpe, abrí los ojos agitado, pero sin gritos a pesar de que en el sueño habría logrado romper con esa fuerza que me atentaba a la garganta. Una fuerza que parecía interna, pues no era un ahogo natural, sino que mis cuerdas vocales estaban congeladas, inmóviles a pesar de la desesperación. Me levanté a medio cuerpo de la cama. La oscuridad no era total. Una línea de luz, débil por la distancia, se colaba por la cortina. La puerta estaba entornada, pero no estaba la sombra. Prendí el foco. Después la tele. Esa noche no logré volver a dormir hasta muy entrada la madrugada. Se te subió el muerto. Me dijeron mis amigos de la colonia y a los que les conté la historia. Así dicen que se dice. Así dicen las abuelas. Y así repetíamos en la calle, antes de jugar fútbol. Hoy sé que se llama parálisis del sueño. Y lo sé, porque hace unos días vi en uno de esos canales de streaming televisivo un documental sobre el tema llamado The Nightmare. Que aborda el problema de la parálisis del sueño que enfrenta poco menos del 4% de la población mundial. En el documental, dirigido por Ronan Asher, las historias que se cuentan no son solo de una noche. Son situaciones recurrentes que no solo tienen que ver con la parálisis corporal, sino con el acoso de sombras que defiltran a los cuartos de hombres y mujeres. Algunos más extremos que otros. Lo mío no fue cosa de una noche. Se volvió recurrente por un tiempo. Y el primer indicio de que sucedería era esa somnolencia que me atrapaba a pesar de mis esfuerzos de mantenerme despierto. Luego dejó de suceder. Algunos años después volvió a pasar, ya sin las sombras, pero sí con esa imposibilidad de moverse en el sueño, a pesar de que la angustia por romper la inmovilidad, hasta que el cuerpo se me agita y despierto con los ojos abiertos esperando no encontrar, de nuevo, una sombra en el quicio de la puerta. Historia 7. El pequeño humanoide. Esta historia fue enviada a una pequeña página de sucesos extraterrestres llamada Alien Residence en 2013. El remitente es un hombre que se identifica con el nombre de Rage, y dice que comenzó a padecer parálisis del sueño cuando tenía tan solo 12 años de edad. Al parecer, una noche se despertó y sin poder moverse, pero podía ver su habitación con claridad, mientras yacía paralizado, la puerta de su habitación se abrió y un pequeño hombre entró. Rage lo describió como una pequeña criatura humana, de unos 30 centímetros de altura. El hombre diminuto miró a Rage y de repente saltó a la cama y corrió hacia su rostro. Tan pronto como llegó a la cabeza, el humanoide desapareció. Esa fue la primera noche que Rage recuerda tener parálisis del sueño, pero no fue la última. Continuó teniendo experiencias similares en la edad adulta, la mayoría de ellas caracterizadas por la presencia maligna que entraba en su habitación por las noches. El protagonista de esta historia dice que experimentó parálisis del sueño de forma recurrente durante unos 18 meses y que, por lo general, solía tener la sensación de ver varias figuras extrañas que se colocaban alrededor de su cama. Sin embargo, una experiencia sorprendentemente diferente se destacaba del resto. Estaba acostado de lado, de espaldas a la puerta de su dormitorio, cuando sintió que las sábanas se movían como si alguien las estuviera levantando. Luego, sintió algo arrastrarse sobre la cama tras él. La criatura desconocida deslizó su brazo alrededor de su cintura y comenzó a respirar en la nuca. El protagonista describió la experiencia como si estuviese siendo acurrucado por un esqueleto con garras. El corazón se le iba a salir del pecho. Los músculos no respondían. Solo podía quedarse ahí mientras la cosa respiraba lentamente detrás de él. Finalmente, la criatura susurró. Todavía no. Aún no estás listo. Volveré cuando lo estés. Entonces, se fue. Historia 9. La habitación roja En 2014, un usuario de Reddit llamado Watch2Warefall respondió a un hilo con una experiencia que padece a menudo durante la parálisis del sueño. Por lo general, él entiende lo que está sucediendo y trata de despertarse antes de que ocurra algo espeluznante, pero no siempre tiene suerte. La experiencia que se repite comienza con una sombra que sube lentamente por la pared de su cama. El aire se llena con el típico pulso de la estática de la televisión. Una alucinación auditiva bastante común que, según los informes, suena algo así. Con el sonido de la estática, la sombra comienza a fusionarse en un hombre alto, anormalmente delgado y sin cara. Sus únicas características son unas pequeñas bolas blancas difusas situadas donde deberían estar sus ojos. A continuación, el hombre se acerca. Con cada paso, el sonido estático del aire se vuelve cada vez más y más profundo. El hombre camina hacia el usuario. Le agarra la cabeza y le grita en la cara. Tan pronto como eso sucede, la habitación se pone roja y los brazos del hombre se transforman en espinas que el hombre se frota sobre la cara y el cuello, como si se burlara de él. Luego, sin previo aviso, el hombre toma una de las espinas y lo apuñala en la garganta, haciendo que éste se despierte sobresaltado y aterrorizado. Bueno, gente, esas son las historias sobre parálisis del sueño que encontré en internet. Las que más me llamaron la atención fueron las que escuchamos esta noche. Pero ahora los voy a dejar con un audio, un audio de una persona que nos contó su experiencia con la parálisis del sueño. Los dejo con Nancy Dalila. Estaba yo durmiendo con Emanuel y lo viamos en el cuarto este de la parte alta, en la segunda planta de tus abuelos. Cuando de repente, eran pasadito de la medianoche. Pues ahí, estábamos ahí en el cuarto, ¿no? Pero de repente, yo digo que si era pasadito, no, si era pasadito de la noche. No sé cómo fue que me desperté, no me despertó ningún ruido, no me despertó nada de eso. Sino de repente, así, gritaba yo, como que desperté porque sentí cómo abrieron la puerta del cuarto. Entonces, este, pero así, literal, parece que es, la vi cómo se abrió la puerta. Entró alguien y cerró la puerta. Entonces, cuando sentí eso, oye, mira, este cuerpo, nomás se me enchina, nomás se acortando, porque sí fue, para mí fue feo, porque yo estaba ahí, que tenía yo mucho miedo por un muchito, pues, porque parece que a quien buscaba era a Emanuel. Agarra, la cama estaba de manera horizontal, al cuarto, y al lado de la puerta, estaba de manera horizontal. Entonces, entonces, vi cómo entró, se sienta en la cama, y siento, veo cómo se suma el colchón. Y se sentó casi a los, a mis pies, casi, casi, no hasta los, hasta la punta, sino a un lado, al lado izquierdo de la cama. Se sentó, se paró, iba hacia donde, iba a dar la vuelta, hacia donde está Emanuel, pero yo no podía moverme. Yo no podía moverme, yo tenía, me acuerdo que estaba yo embarazada, y tú te movías, te movías mucho en la panza. Lo único que hice, o pude hacer, porque no podía yo mover, así, no podía yo moverme, ni para abrazar a mi muchito, lo único que hice fue, meterle la mano a Emanuel, así estaba, haz de cuenta que así, lo único que hice fue hacerle esto, así, y pegarmelo lo más posible. Me lo pegué, me lo pegué lo más que pude. Lo abracé, y entre mi mente empecé a rozar. Cuando, cuando esa sombra ve eso, o ve, la sombra va para hacia donde está Emanuel, pero ve que lo abrazo, regresa, regresa, y sale nuevamente, y vuelve a abrir, y vuelve a cerrar. Pero no sabes, una desesperación y una angustia, este, pero él, este, y no, no poder ni gritar, yo quería gritar, yo quería hablar, yo quería llamar a mi papá, a mi mamá, porque yo, ellos, pues, eran los únicos que nos cuidaban, porque nosotros vivíamos solos, y, pues eso, eso es lo que dicen, que es cuando se les sube a uno el muerto, cuando no puedes ni moverte, y esa presencia, esa. Desafortunadamente, eso ha sido todo por el programa de esta noche. Con esto cerramos una semana más, nuestra tercera semana, nuestra tercera semana con el aquelarre al aire. Les recuerdo que, si les gusta este proyecto, apóyennos, por favor, compartan los videos que están en YouTube y en el canal llamado La Variega, ahí pueden volver a escuchar los programas, si es que se perdieron algunos, si es que les gustó mucho uno y quieren volver a repetirlo, ahí está, ¿ok? También ahí están nuestras redes sociales, en Facebook, como La Variega Radio, pero también, si quieren mandarme historias a mí personalmente, me pueden escribir a mi Facebook, Alan Eduardo, o bien a mi Instagram, alan.cue, y ahí los estará atendiendo sus mensajitos. ¡Me despido de ustedes! Esto ha sido todo por esta semana en el aquelarre, y les recuerdo que tenemos otra cita el miércoles, y luego otra vez el domingo a las 10 de la noche. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.